Hola gente, bienvenidos un día más a nuestro querido canal MJ Helping y estamos con la nave mítica del halcón milenario y hoy nos toca el fascículo número 15, vamos allá ¿Qué trae hoy esta colección tan bonita y tan fiel a la saga? estructuras inferiores del casco aquí tenemos los planos también nos va diciendo los secretos del viaje estelar o sea una pasada lo bonito que está haciendo venga vamos allá tenemos esto bueno esta pieza esto es lo que probamos os acordáis aquella vez que nos dijeron de de ponerlo aquí bueno yo ya por costumbre marco siempre los fascículos para no liarnos este es el 15 lo que debemos de escoger es las estructuras que tenemos en los anteriores fascículos una por aquí vale otra por aquí vienen marcadas vale gente la 18 la 17 y aquí tenemos la 16 vale empezamos con la 16 que es esta de aquí por cierto gente no olvidéis de suscribiros que es gratuito dar un buen like likes y activar la campanita para que no olvidéis ver los vídeos que estamos haciendo tan espectaculares esto lo vamos a sacar vale pues vamos a continuar uniendo con los tornillos negros y es sencillo verdad debemos de poner la pieza aquí y unirle dos tornillos vamos a ponerle qué pinta está tomando esta estructura en lo que se viene es inmenso inmenso ya el día de mañana ya veremos dónde la colocamos pero tenemos casi dos años para pensarlo pero fijaos qué buena pinta vale ahí tenemos puesta la la pieza 16 fijaos cómo queda vale es continuar con lo mismo vale uno aquí y otro ahí lo mismo con la 17 nos trae nuestra esta pieza para luego y la ponemos tal que así con este cuadrito hacia afuera vale y ahora unimos otras dos ahí tenemos ya otra apuesta la 16 la 17 y vamos con el último trocito de aquí que ya lo tenemos aquí preparado vale con estas otras piezas que debemos de ponerlo luego y hacemos lo mismo con la 18 viene así estos tres agujeros para afuera vale y lo unimos aquí ahí vamos a ponerle ahí un tornillo fijaos aquí vale ahí tenemos gente mirar esta pasada de estructura no cabe ni en cámara fijaos pues esto es un cuarto todavía de lo que es la estructura general un cuarto hecho fijaos si nos queda madre mía bueno vamos a ensamblar la cuaderna esta tiene que ser así sólo tiene una forma así y aquí le metemos el conector el conector vale con los tornillos dorados aquí tenemos dorados y negros roscan por un lado vale acordaros vamos a poner sólo para no apretarlo rosca por un lado por la zona cónica fijaos tiene una zona cónica por detrás no por delante es por donde entran los tornillos está como en forma de cono pues por ahí es por donde rosca el tornillo fijaos estas piezas y son precisas y claro como venga uno una rosca mal hecha o que no coincide el tornillo ya tenemos un problema entonces tenéis que tener mucho tacto y mucho cuidado de no pasaros ni de apretar y tampoco tenéis que pasaros de cómo es de él colocar bien las piezas si la colocamos mal y pilla mal la rosca lo rompemos la verdad que el ingeniero que hizo esta nave de la de la diseñar esta nave pieza a pieza porque una cosa es a grandes rasgos en las maquetas de la tele o en buen juguete y otra es esta definición es impresionante vale ahí lo tenemos mirad que bien ha quedado tiene un poco de movilidad porque como esto es curvo necesita que se mueva un poquito pero no se suelta no se suelta y lo ponemos esto va a ir así para continuar con con la estructura vale vamos a unirlos no lo pongo así que es más fácil así a mí yo reconozco que estas cosas a mí me gustan pero cuando algo se tuerce o no te encaja o viene roto ya te empiezan los sudores y ahora qué pero bueno gente es lo que hay a veces las cosas vienen bien a veces vienen dañadas o puede venir del propio viaje roto como alguna me ha pasado pero mirad el resultado que es a lo que voy el resultado es lo que importa ahora tenemos un apretón más por aquí bueno pues en principio lo tenemos ensamblado y ahora le damos la vuelta y como suele decirse empezamos con el puzzle así vale luego hay unos tornillos hay que poner pero bueno tenemos que encajar todas las piezas a ver aunque no quede muy perfecto vamos a ir encajando las nosotros nos quedamos aquí vale pues ahora debemos de fuselaje 7 en la entrega 13 aquí tenemos esta pieza que aquí vale esta pieza de aquí esta de aquí vale esta de aquí que guapo madre mía lo que se viene bueno gente mira hace esto por favor si esto no vale un like no sé que lo vale y una suscripción que es gratuito es totalmente gratis gratis encima te beneficias te entretienes ves un vídeo bonito de un montaje único único porque cada persona lo hace único no por favor suscríbete tú que nos ves y tú que nos sigues gracias por esos like comentarios en la caja de suscripción campanita nos vemos próximamente hasta luego y y y y y